La pelota que la suelta en el instante justo, ahí donde se mueren las palabras para de Jesús y en boca. Bueno, y acá está Profeta que dice, tanto hemos... Bueno mi pana, igual que sea un partidazo, esperemos que Colombia y Ecuador hagan muchos goles. Obviamente que gane Colombia, o lo que no sea, que gane Colombia hoy es pecheo. Así que vamos, carajo, vamos. ¡Vamos Colombia, vamos! 2-0 Colombia, nomás pido hoy. Pita, que pita, que pita, que pita, que pita. ¡Eh! ¡Color! ¡Color! ¡Ojo! ¡Mío! ¡Ay, carajo, Estrada! ¡Eh! Estaron un inocente ahí atrás. ¡Ahí! ¡Bajo! ¡No! ¡Tapur! Estrada, muchachos. Está poseído Estrada por las dos selecciones. ¡Oh! ¡Dios mío santo! ¡Hoy no, Kendri, hoy no! ¡Hoy no, Kendri! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Qué bien! ¡Categoría de jugador un crack! La baja, la baja como un pi, remata de surda. ¡Fantánsito! ¡Fantánsito! ¡Cuatro elementos colombianos en el área de Ecuador! ¡Centro al segundo palo! ¡Tapurla mete la zona! ¡Ay, no! ¡Rrrrrr! 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 ¡Rrrr! ¡Gol con el envío templadito! ¡Segundo palo! ¡Sí, sí! ¡Sabe metí! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Lo hizo Alen Ovaldo para marcar la primera conquista del estadio Cristian Benítez! Ecuador lo pasa a ganar en 25 ante Colombia con el gol de Alen Ovaldo 1 a 0. ¡No! Bien, bien elaborada. Prolongación de jugada por el cuadro ecuatoriano. Mejor contenido. Es que no los hace, los voy a hacer. Es que no los hace, los voy a hacer. No los hace, los voy a hacer. Porque te mueve la marca. ¡Iss! No alcanza quien tiene que rechazar esa pelota. ¡Desastre, hombre! Y Sánchez, que siempre colabora. Y Obando, que esté en el... Es que no los hace, los voy a hacer, muchachos. ...por el segundo palo. De rastrón. Desdibujada la marca. Presiona sobre la pelota. Obando ahí adentro. Sánchez, Obando. Rutina pura. Una combinación perfecta. Una jugada limpia. A tres toques. Nadie está mejor destapado que los atacantes ecuatorianos. Desmarque. Línea de pase. Gol. No me digan nada, abogado. Abogado, ya basta. Abogado, ya. Abogado, cállate ya. Cállate, abogado. Basta. Se hace escuchar la tribuna. Ya, ya. Sí, la tribuna mejor. Cállate. Tenemos que ganar. Raspa a bodito. Allá va de nuevo. Oye, pero ¿qué le pasa? No. Oye, oye, pero ¿qué le pasa? No pegue. No pegue. ¿Por qué pega, primo? No pegue, primo. No pegue. ¿Por qué pega? Juega. No pegue, no pegue. Juega. No pegue. Juega. No, pero hace rato le pegaste. No pegue. Agüe. Cuidado. Kendripada está a loco, mire. Kendripada está jugando demasiado. Demasiado juega Kendripada. Esperemos que aparezca Jordan, ¿no? Mbappé. Kendripada está jugando de nudo, muchachos. Calma. Toca la pelota rápido. Eso que sale así. Ahí va. Kendri. Cordel para Ecuador. Qué tiro, ¿no? ¿Qué le pasa a Kendripada, muchachos? Este es un pichón de crack, señores. Metido, no tan perfilado. Se acabó. Señoras y señores. Bueno, muchachos. Primer tiempo. Lo ganó bien Ecuador, ¿eh? Bien. Colombia modo estrada. Y esperemos que en el segundo tiempo se activen, ¿eh? Y Kendripada es bajarle dos, perro. Vamos, Ecuador. Perdón, perdón. Vamos, Colombia. Vamos. ¿Qué pasó? Va a regatear este sacón derechazo hace un rato bastante importante. Acá hay cedos, internoza, dentro de la muerte. Tafur. ¡Ay, no! Ese Lour es una bestia. Que no va el rebote aquí. Que busca la última línea. Que saca el centro de la muerte del empate. No, entrada. No, entrada. No, no, no. Se acaba de salvar Ecuador porque tiende al guardamétalo. Nenas muy juntas de todo. Dejate pasar, Lour. Dejate pasar. Es hora de usar. Siempre me anda corrigiendo. Es hora de usar mientras que atienden a Lour. El arma secreta, muchachos. No la quería usar, pero me toca ya. Es el que tira la pelota. Sí, le pega, le pega con el guante. Abogado, abogado, abogado. Abogado, por favor. Sí, le pega. Abogado, por favor, abogado. Si eso es penalti. Para Argentina es penalti, pero para Ecuador no. ¡No! ¡Pero el lugar! ¡Grande árbitro, te amo! Era un golazo, era un golazo. ¡Te amo! ¡Pero el lugar! ¡No, no, pero está adelantado! ¡Está adelantado! Ah, usted dice pase de... Claro, si le toque el colombiano es que de habilidad va a rollo. Lo que pasa es que el reglamento considera que sea un pase así de intencional, no un rebote. Ah, ok. Ok, lo comprendo. Grande abogado. Grande abogado. Matado. Mataron. Mataron. ¡Abogado! 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 ¡Canchato! Mataron con Inocente ahí. ¡Qué bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abogado! 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 ¡Fuera! ¡Tres atacan, tres defienden! ¡Lo toman retrocediendo a Colombia! ¡Iba el segundo, iba 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 el segundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iba el segundo! ¡Bajo el cayó los drogas, primo, Clara defaccionada! ¡Lo hizo de Jesús! ¡Rápida, fulminante contra del equipo nacional ecuatoriano! El pase de Kendry Paez, la definición de De Jesús y a guardar. 75 minutos, Ecuador 2, Colombia 0. Estábamos esperando esas pelotas filosas que no te pones. Y se cumplió la profecía. Aquí Obando hace media, Obando hace media, se presiona, la pelota cae para Paez. Tipica de Jesús. Estaba Colombia listo para el contraataque. Sí, señor, contraataque esperado y temido. Paez calcula bien, arranca de Jesús muy bien en línea. No sale antes de que la pelota abandone el pie de Paez y pone el 2 a 0 ya definitivo. 76 minutos. ¡Otra vez la señora! No hay más gente en el estadio. ¿Por qué enfocan siempre a la señora, muchachos? No hay más gente en el estadio. ¿Por qué enfocan siempre a la señora, muchachos? Tiene un contrato con DirecTV y la señora. Va a chocar. Y yo dije, Colombia le va a ganar 2 a 0. Ahora mira quién está ganando 2 a 0. ¡Desastro! Pelota que la suelta en el instante justo. Ahí donde se mueren las palabras para de Jesús y en boca. Bueno, y acá está Profeta que dice, tanto hemos trabajado el partido para que nos hagan el segundo gol. La fantasía de Paez y grandes jugadores que ha tenido Ecuador en esta noche. Allen Obando y de Jesús marcando. 12, Ecuador 0, Colombia. Miren lo que juega Obando de espalda. Se acomodó y fueron más. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, pero qué es esto! ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, muchachos? Por favor. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Adelantado! ¡Adelantado! ¡Fantástico! ¡Mire por dónde pasa la pelota! Por el ojo de una aguja. Le pasa por en medio de las piernas en un pase fantástico. Obando la pelea. Le entrega la pelota a Paez. Devolución de Paez para Obando. Y le saca túnel al portero cuando intentaba el achique. ¡Ya basta, Kendri! ¡Basta! ¡Vete para el Chelsea! ¡Vete para el Chelsea ya, Kendri! ¡Ya, vete de aquí! ¡Esto no es para ti ya! ¡Vete! ¡Fastidio ya! ¡Fastidio ya, Kendri! ¡Ya, vete ya! ¡Por favor, ya! ¡Que sí, Kendri, que eres Messi! ¡Ya, vete! ¡Vete para el Chelsea! ¡Vete para el Chelsea! ¡En ataques formidables! Y... Y... Me da... Me lamento en un canto al marco... No le hago lloro. ¡Sí le hago lloro! Porque sí, sí le hago lloro. ¡Robo! ¡Por todo lo que ha hecho luchado este chico! ¡En su partido contra Venezuela! ¡Vo a Ecuador! ¡Sigue el torneo! ¡No! ¡Arbitro! ¡Pinta! Está árbitro Hijo, árbitro Arbitro Ábalo No No Pero, pero ¿Qué hace? No No Arbitro Pero, pero, pero Esto ya no es divertido Esto ya es triste, muchachos ¿Pero esto qué es? ¿Esto quiénes son? ¡Basta! Otra vez una pelota larga que parte desde la mitad que la cancha Y la va midiendo Y a poquito le va entrando fácil Bermúdez Y de Jesús ¡Y tropita! La pelota duerme la red de manera fantástica De Jesús pase y gol Bermúdez que había entrado La pelota se desvía en el puntín de uno de los... No, fuera de broma Si llegan a ser cinco me voy, eh Cinco me voy Y acaba Ecuador por la quinta ¡No! 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 ¡Y Dios mío! Ya me iba a ir ¡Y Dios mío! ¿Qué le pasa? Pero Colombia, ¿qué le pasa? Y esto puede ser aún mucho más categórico ¡Ay, Dios mío! ¡Ya basta, Freezer! Ahí está Bermúdez que sacaba el disparo ¡Acábalo! ¿Qué está esperando? Ecuador haga el quinto ¡Acábalo! Acábalo que ya no se puede jugar más 4 a 0 ecuatoriano Ecuador, señoras y señores Final del juego Y el estadio Cristian Merites Ha ganado Ecuador Ganó Gustó Y goleó Bueno muchachos El 4 a 0 no tenía dueño Ahora ya sabemos quién es el dueño del 4 a 0 Ahora ya sabemos quién es el dueño del 4 a 0 Me cago en mí Madre que me reparió a mí Hijo Ahora, 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 ahora Ahora la que me espera a mí Todo el pinche La que me espera a mí Todo el pinche año Aguantando en el chat La gente 4 a 0 te acuerda y te duele Ya suficiente tenía con el 6 a 1 Ahora, ahora el 4 a 0 Ahora cuando un equipo haga 4 a 0 Ya sabemos qué va a pasar Colombia Homenaje a Colombia Ya sabemos quién tiene dueño ahora ¿Por qué me hiciste esto? Kendry Páez Yo que lo apoyo Yo que hice noticias de Kendry Páez muchachos Y ahora Kendry Páez me hace esto a mí muchachos De verdad De verdad muchachos De verdad Desastre pues Un desastre Estaba Estaba derrotada Yo quise hacer la mufa Pero un desastre muchachos Estaba bien con la camiseta de Colombia Me puso la de Ecuador Y metieron 3 más Un desastre muchachos Es que no Es que no salió nada hoy No salió nada muchachos No salió nada Pero bueno Yo felicito a Ecuador Ganó muy bien Hubo penalti Pero bueno El abogado Buenafon Sabrá más que yo El abogado Todo lo que diga el abogado Es verdad Viva Cristo Rey Cristo Rey Ya no puedo ni hablar Wey